Tu fuiste testigo de esto de hecho? Si, yo estaba yendo a la casa, se lleve para la tienda y en cuanto veo la puerta, escuché acá atrás de la balacera es que vienen corriendo de aquí debajo iban acelerando los carros mas chingues en eso escuché la balacera, entonces los babosos perdió el descontrol y chocó en el pinche poste, entonces aquello se fue donde largo les seguimos dando balacera, les vuelvo padre Cuantas detonaciones escuchaste? Unas diez, doce, por ahí no chido, no chido, no chido pero no chido, no chido, no chido muy recio pues, como bien Escuchó las detonaciones, pero como se siente ante la ola de inseguridad que se vive aquí? No, pues como lo sentimos todos que ya no, que ya te pide puede ser seguro como pensamos que antes era el estado mas seguro y toda resulta que no No, de plano ya usted, me imagino que su familia al escuchar los disparos pensaron lo peor o que? No, pues es que estoy sola con mis niños Si? Por eso, por eso no, por eso pues me dio miedo pues porque pues ya no, ya no podemos salir a la calle a gusto pues porque ya ya no sabe que va a pasar, ya no sabe que va a pasar ¿Cómo se siente usted ahorita? Pues con miedo Música 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 Música